El fue uno de los actores más reconocidos de la pantalla en la época de oro del cine mexicano. Hoy hablaremos del gran Domingo Soler, que viene de una gran dinastía. Domingo Soler fue un actor de la época de oro del cine nacional, que junto a sus hermanos Fernando Andrés, Domingo, Julián y Mercedes, también actores, formó una de las dinastías más importantes del siglo XX en el espectáculo mexicano. Domingo nació casi con el siglo, el 17 de abril de 1901, en Chilpancingo, Guerrero, y comenzó su carrera artística desde muy pequeño, al lado de sus hermanos trabajando en el teatro y la radio. La vena artística les fue heredada de sus padres, los actores españoles Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler. Su nombre de pila era Domingo Díaz Pavia. Los hermanos tomaron el apellido Soler de la madre. A los hermanos les tocó vivir en una época que ya se fue en México, del siglo pasado, en el que las marquesinas de los cines brillaban los nombres de Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, Dolores del Río, Jorge Negrete o Pedro Armendariz. Y por supuesto, los hermanos Soler. El debut de Domingo Soler fue en 1934 en la legendaria película Chucho el Roto, en la que trabajó junto a su hermano Fernando, quien era el protagonista. Anteriormente ya habían trabajado en el cine Mudo, en Hollywood. Domingo, de pronto, dio el paso de actor de relleno a Estelar. Pasó a la historia del cine nacional luego de interpretar al héroe revolucionario Pancho Villa, en el clásico dirigido por Fernando de Fuentes, Vámonos con Pancho Villa, en 1936, la cual es considerada una obra maestra del cine mexicano. Bueno, siguiendo con los héroes que nos dieron patria, Domingo Soler también dio vida al cura José María Morelos, el padre Morelos, en 1942. Pero el actor había deslumbrado en la pantalla grande unos años antes, en 1934, en La Mujer del Puerto, junto a Andrea Palma, película considerada un clásico del cine mexicano y que tocaba temas muy fuertes para la época, como la prostitución y el incesto. Domingo trabajó con los actores más importantes de aquellos años, como Jorge Negrete y Gloria Marín, en la película Historia de un gran amor, dirigida por Julio Pracho en 1942, y en la que Soler daba vida nuevamente a un sacerdote. En 1947, Domingo Soler fue dirigido por Emilio Lindio Fernández en la película Río Escondido, junto a la bella María Félix, en la que repitió su papel de sacerdote. Ese mismo año, el actor consiguió el entonces prestigioso premio Ariel, a mejor actor por la película La Barraca, de Roberto Gabaldón, que hablaba sobre el caciquismo del siglo XIX en España. En la cinta, Domingo interpretaba al personaje principal. En 1953, Domingo trabaja junto al cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas en la exitosa Caballero a la Medida, la que demostró sus dotes para la comedia. Con el gran Pedro Infante trabaja en La Vida no vale nada, película de 1955, de Rogelio González, en la que daba vida al padre del deprimido, borracho y melancólico Pablo Galván, interpretado por Infante. En la cinta también actuaba la diva Lila Prado. Entre la larga lista de cintas del actor también están importantes títulos como Perdida, al lado de Ninón Sevilla, La Casa Chica con Dolores del Río, El Rebozo de Soledad, película que hizo en 1952, con Arturo de Córdoba y Pedro Hermendariz, reportaje con Pedro Infante y María Félix, y dueña y señora con Sara García y Marga López. En su vida personal, Domingo estuvo casado con Margarita Cortés y tuvo dos hijos, Nelly y Jesús Fernando. Domingo Soler falleció el 13 de junio de 1961 en Acapulco, Guerrero. A los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca, sus restos reposan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Pero, ¿tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, deja tu comentario. ¿Qué te parece? Deja tu comentario. ¿Cómo lo haces? Aquí en la descripción del video, abajito, está la forma de que te puedas comunicar. Deja tu comentario si lo recuerdas, si has visto sus películas. Bueno, todo lo que tú quieras opinar, adelante. Y bueno, también te invito a seguirme en mis otras redes sociales, como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Te puedes suscribir a este canal y puedes ver también este video, que es uno de los videos anteriores de este canal y que está imperdible. Ahí está. Nos vemos mañana.